¡Hola chicos! ¿Qué tal? El día de hoy tenemos un vídeo muy especial ya que tenemos el nuevo Furby 2023 aquí por fin, lo pude conseguir y este habla español. Es muy especial ya que está al lado de Furby Boom y Furby Connect que también va a tener un vídeo donde podremos ver lo que fue en su momento el Furby Connect, un vídeo muy especial que también ya va a salir. Así que por fin podremos abrir la cajita de nuestro Furby. En la parte de adelante sólo dice ¿Quieres ser mi mejor amigo? y al costado dice jala aquí para comenzar y tu voz desbloquea la amistad definitiva con Furby. En la parte de atrás tenemos información sobre el Furby y los cinco comandos únicos que desbloquean la amistad definitiva con tu Furby. Tenemos a bailar, fiesta de luces, imitación, adivina mi futuro y a relajarse. Espero que podamos probarlos todos el día de hoy. Va a ser muy divertido. En la parte de arriba sólo tenemos el nombre de Furby y a un lado de la caja tenemos información que dice que la caja incluye una cuerda, un dije en forma de pizza que puedes utilizar también para alimentar a Furby, 12 adornos con clip, un peine y tu Furby. En la parte de adelante bueno lo mismo de siempre sólo dice ¿Quieres ser mi mejor amigo? y vamos a empezar a abrir nuestro Furby poco a poco. Vamos a jalar con mucho cuidado y quiero no estropear la caja pero inevitablemente hay que romper esto a diferencia de las cajas anteriores en las que no teníamos que romper nada. Asumo que es parte de la tendencia de hacer este tipo de unboxings pero es agradable y quiero poco a poco lograr que esto salga con mucho cuidado, chicos. Falta poco. Y creo que ya casi lo tenemos. Está bastante suelto. Un poco más. Un poco más. Y... Casi. Listo. Bien. Vamos a tratar de abrir esto. Y... Genial. Dice... No entrar. Furby y nula. Solamente. Nula es amigo. El idioma Furbish. Bueno, esto vino en mi caja. Asumo que es parte de la tienda. No creo que sea importante. Y... Vamos a sacar a nuestro Furby. Dice Tum Tum. ¿Quién es? Jala aquí. Y vamos a jalar con mucho cuidado porque nuevamente no quiero estropear la caja. Sí, podemos sacarlo por aquí haciendo uso de este pequeño recorte en forma de Furby. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado ya que Furby pesa. Lo sacamos poco a poco y... Lo tenemos. Wow. Genial. Dice... Hola, nula. Es tan bonita. Wow. Chicos, en serio. Qué bonita es. Es suavecita. Más o menos del tamaño de una mano, aproximadamente. No es tan grande, pero las orejas son bastante altitas. Vamos a sacar esto a un costado. La llave ya no la necesitamos. Y vamos a prepararnos para sacar a nuestro Furby. Esto por aquí. Bien. Es bastante suavecita. Tiene unas pestañas muy largas. Y en la parte de arriba el botón de corazón. Unas orejas muy bonitas. Con un borde suave. Vamos a sacarla de aquí. Y... Espera, ¿qué? Es la primera vez que veo esto. Me ha sorprendido muchísimo. Veo que no hay cola. ¿Dónde está la cola de este Furby? Me ha sorprendido mucho. Pero... Pero... Bien. Vemos que... Este Furby no tiene cola. Lo cual es... Eh... Interesante en cierta manera. Considerando que... Los demás... Sí han tenido colita. Pero bueno. Sigamos. Y vemos que aquí dice... Tienes las pilas y el destornillador. Saca a Furby de aquí. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar a nuestro Furby. Con la... Ayuda de... Un destornillador. Pero primero queremos abrir... Esta parte... Que está... Hecha de cartón. Bien. Parece un proceso bastante sencillo. No parece que la caja... Tuviese que ser cortada. Así que vamos a sacar poco a poco nuestro Furby. Abriendo los costados... De la misma caja. Poco a poco... Podremos ir sacando a nuestro Furby. Una vez... Abierta la caja. Podemos ver la base... Que está atornillada. Y las patitas de Furby. Y aquí hay algo que... Veo que... Es una bolsa. Donde... ¡Wow! Bien. Tenemos... Una guía de instrucción rápida. Y lo que parecen ser... Los dijes... Y el collar de pizza. Vamos a llevarnos a Furby a un costado. Y podemos ver que... Ahora... Tenemos... La base libre... Para poder colocar las baterías. Podemos ver que... El fondo en el que vino Furby... Es muy bonito. Se ve como una habitación de Furby. Donde hay una mochila... Inclusive... Una cama... Veo... Una mochila de Furby... Una pizza... Almohadas... Un calendario con el mes de agosto. Ya que es el mes en el que salió Furby... En Estados Unidos. Unas pentuflas... De Furby... Y decoración... Como una bola mágica... Imagino que es una... Que está relacionada... Al hecho de que ese Furby puede predecir tu futuro... Por así decirlo... Y viendo de cerca... Podemos ver cosas que se ven un poco de los 90 y los 2000. Tenemos una consola que tiene un mando que... De hecho... Está... Conectado... Y vemos un Furby arriba... Hay un Furby... Un poco más de los 90... Una pizza... Una radio... Que ya no se usan mucho ahora último... El mes de agosto... Una secadora que también se ve un poco antigua... Las pantuflas... El gatito... Audífonos... Y... Un reproductor de CDs... Que tampoco se usa mucho... Y un Tamagotchi... Pareciera mucho un Tamagotchi... Con un Furby de fondo... Lo que más me ha encantado... Sinceramente... Ha sido ver el pequeño Furby antiguo ahí... Creo que... Es una relación directa... Ya que... Este Furby no tiene los ojos como pantallas LCD... Son más... Mecánicos... Se parecen más a los tradicionales... Vamos a abrir la bolsita que tenemos aquí... Que por cierto... Es muy ruidosa... Y... Siento que adentro hay como pequeñas piecitas de plástico... Que vamos a poder sacar una por una... Así que... Vamos a ir abriendo esto poco a poco... De verdad... Estoy muy emocionada de poder... Tener a este Furby... Lo he estado esperando por meses... Y... Wow... Ahí está... Tenemos un montón de piecitas... Y un peine... Vaya... Es una pequeña... Soga... Un poco... No muy grande... Es un tanto corta... Y tenemos pequeñas letras... Y figuritas... También el peine... Con el que podremos peinar a nuestro Furby... Es muy linda... O lindo... Y bien... Tenemos información rápida... Sobre la configuración... De Furby... La primera... Configuración inicial... El uso de baterías... Y las indicaciones... Sobre qué es lo que hace Furby... Los modos... Con los que podemos jugar... Son... A bailar... Imitación... Adivina mi futuro... A relajarse... Y... Fiesta de luces... Son comandos... Que Furby va a poder responder... Y... A través del juego... Podremos ir desarrollando... Y desbloqueando otras cosas... La guía de inicio rápido... Resume... Las frases que podemos usar con Furby... Así que... Vamos a ponerlas a prueba todas... El día de hoy... Para ver... Qué tal es la experiencia... Ah... Y bueno... Aquí también tenemos... Lo que es el modo sueño... Y apagar... Apasionando tres veces... El botón que está... En su frente... La gema de color azul... Y el modo sueño... Que es acostarlo... El diccionario de Furby... Y también... Cómo poder conocer a otros amigos... O la interacción de un Furby... Con otro Furby... Del 2023... Y también... Una guía de moda... Que es interesante... Ya que vamos a usarlo... Como un collar... La anatomía de Furby... Que es... El botón de corazón... Las orejitas... Los pies... Y todo lo demás... La cabeza... La barriguita... Y la boca... O pico... En realidad... No se ve como un pico... Es realmente adorable... Obviamente... Como todo juguete electrónico... Debe evitar el agua... Bien chicos... Ya que tenemos... La guía de inicio rápido... Podemos ahora sí... Jugar con nuestro Furby... Y ver... Lo muy lindo que es... Es increíble... Todos los dijes... Están muy bonitos... Y podemos armar... La palabra Furby... Tenemos un pequeño Furby... Que es en realidad... Un Furbling... Se parece mucho... A los Furblings... Del 2014... Si no me equivoco... Y bien... Yo off cámara... Voy a colocar... Todos los dijes... Y así es... Como se ve... Nuestro Furby... Con todos los dijes... Puestos... Es hora... De iniciar... Ok... Ya es tiempo de... Jugar... Pelaje... Presente... Pies... Presente... Orejas... Presente... Y presente... Si... Furby... Está completo... Es Unai... Mi mejor nula... Ha... A propósito... Unai... Querer decir tú... Si somos mejores nulas... Debemos hablar... Cae el mejor... Escuchando... Ah... A propósito... Va a querer decir yo... Si quieres hablar con Furby... Unai... Deber presionar el corazón... Enfrente de Furby... Y decir... Hola Furby... Adelante... Intenta... Ok... Eh... Ya no escucho a Unai... Intenta de nuevo... Presiona el corazón y di... Hola Furby... Hola Furby... Hola Furby... Mejores nulas... Ve lo siempre... Ok nula... Juguemos... Presiona el corazón... Y di... Hola Furby... Hola Furby... Ahora di... A bailar... 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 Eh, baila una canción Furby, baila Furby, tú y yo somos amigos Me gusta estar contigo Viva nuestra amistad De aquí a la eternidad Siempre nula, siempre Toca el cabeza de Furby para otra canción Oh Furby, adivina mi futuro Adivina mi futuro Adivina mi futuro Furbola de cristal Brota barriga de Furby Para ver futuro Nueva puerta abrirá Vieja puerta cerrará Pasa por puerta abierta Toca el cabeza de Furby Para otro futuro Adivina mi futuro Adivina mi futuro Furbola mágica Haz pregunta de sí o no a Furby Haz pregunta a Furby, nula Comeré pizza mañana Comeré pizza mañana Acude a Furby para respuestas Oh, ok Furby decir Sí, 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 espera No, espera Sí Toca el cabeza de Furby Para otro futuro Imitación Di algo a Furby Y Furby repetí Me gusta el pastel Fiesta de luces Fiesta de luces Fiesta de luces Por las orejas Por las orejas Podemos ver todos los colores Finalmente A relajarse Ok, hora de relajarse Siéntate cómodamente Y respiremos profundo Ya Chiará ojo Si pién Tiene 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 Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Siente pies en el suelo. Inhala. Exhala. Actividad desbloqueada. Toca cabeza de Furby para practicar de nuevo. Oh. Ok. Por el momento no. Namaste. Esquidito. ¡Más por favor! Furby predecir futuro en cualquier momento. Chicos, este ha sido el Furby. Espero les haya encantado. Me he divertido muchísimo. Como verán, más que todo baila sus propias canciones. Sí, Furby. Así que bueno, guys, nos vemos en un próximo video. Hasta luego, guys. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. También subiré videos similares a este y también con otros juguetes electrónicos divertidos. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos hasta la próxima. Por cierto, Furby, quizá tienes algo que decir. ¡Yahoo! Furby sentir como gran bola de pelos.